y dicen, palo largo para jardín derecho, la pelota se va, se va, se va y rebasó los anuncios rebasó los anuncios este bombazo de Lindor turno para Navarro, viene el disparo, batazo que se va a dirigir para jardín izquierdo, la pelota que pica anota Quiroz, se coloca por la intermedia Adrián González, responde luego en su primer imparable listo el pitcher, viene para home, linea al central, esa pelota pica de hit, por tercera base mandan para home aquí viene el tiro, el tiro va para segunda, viene, no, no va a haber tiro ya porque estaba la primera base sin vigilancia defensiva porque ella representaba a Toño la carrera de la victoria para Italia otro palo largo de Lindor, la pelota se va, se va y se fue, el segundo cuadrangular de Lindor en el partido a medio camino la defensiva Boricua, sale Rola por tercera que juega de correo, el tiro es muy malo para jardín derecho y va a venir para la goma Navarro y se mueve hasta la antesala Robertson la pelota se le escapa al catcher y viene para la goma, una más para México la línea para jardín central, esa pelota pica de hit, por tercera base mandan para home al corredor, viene el tiro y ya lo cortaron la pelota se va, se va y se fue Javier Baez vaya bombazo de Baez, se lleva por delante a Beltrán y a Yadier Molina vale el el Gracias.